No, no, no puedes hacerme esto, solo quieres separarnos, no lo ves, ya me conoces, sabes que soy muy flojo para destruir tu casa, me provocaron, me incitaron, me orillaron a eso, no puedes echarme de mi casa como si fuera un animal, por favor, yo, yo, sabes que la oscuridad me asusta, para mí solo era yo, nadie más, todo el tiempo yo, comida siempre vi llegar, y reposé en mi hogar, y ahora frío en la noche estoy, solo hasta que salga el sol, es día de perros para mí, yo creí que en mi lugar, era especial persona, y ahora el can, allá, yo acá, ni yo, ni paño, tengo ya, es día de perros para mí, Déjame en paz, ven así, tú estás adentro con él, y yo estoy afuera solo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!